Bien, ¿qué tal? Vamos a dar comienzo a este módulo 3 en el que nos vamos a ocupar de las características del discurso y los tipos de discursos y cómo estos se deben adecuar dependiendo de nuestros objetivos, dependiendo de las características de nuestra audiencia, es decir, de nuestro alumnado y también dependiendo de la duración de la que dispongamos para llevar a cabo. Muy bien, pues vamos a ir comenzando. Bueno, bien, como hemos señalado, este módulo 3 se va a ocupar de detallar un poquito en qué consisten los discursos y cómo va a estructurarse dependiendo a estas características, ¿no? Objetivo, público, duración, etcétera. Bueno, lo primero que, si os parece, pues vamos a empezar un poquito, bueno, pues definiendo, ¿vale? acercándonos para tomar contacto, acercarnos a la definición de discurso, ¿eh? Bien, bueno, pues el discurso, ¿eh? Bueno, pues se habla de la capacidad de discurrir, de conectar ideas dentro de una secuencia lógica de pensamiento, ¿verdad? Un mensaje oral de cierta duración destinado a un grupo de personas que busca razonar versus exponer un tema, por ejemplo, ¿eh? Otra de las secciones del término discurso, ¿verdad? Bien, pues de todo eso, pues vamos a ir hablando y mucho más en esta sesión, en este módulo número 3, ¿eh? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver, vamos a hablar de cómo sería o, perdón, dependiendo de los objetivos, ¿eh? Bueno, podríamos poner discurso según, disculpado, un segundito, ¿vale? Discurso según los objetivos, ¿vale? Bueno, pues podemos, vamos a encontrar, por un lado, Vamos a encontrar, por un lado, lo que sería el discurso informativo Vamos a orientar aquí De acuerdo Y, por otro lado El que sería, ¿vale? El discurso motivacional De acuerdo Bien, aquí tenemos el discurso informativo y el discurso motivacional, ¿de acuerdo? Bueno, el primero de ellos Si el discurso informativo está orientado a que queramos transmitir o deseamos transmitir unos conocimientos, una información que deseamos que sea asimilado por nuestro alumnado, ¿vale? En este caso, se supone, una de las características sería que habría, pues, una asimetría Vamos a disminuir el tamaño Habría una asimetría cognitiva, ¿vale? Entre docente y alumnado ¿De acuerdo? Es decir, estaríamos hablando de que Habría alguien que tiene unos conocimientos, que posee un saber y desea transmitirlo para que sea asimilado por el alumnado, ¿vale? Esta característica, pues, nos llevaría a decantarnos por el uso, el empleo de un discurso informativo Un discurso en el que se va a transmitir, pues, unos conceptos En el que se van a relacionar una serie de ideas Que va a tener una estructura que va a estar supeditada A las características o a la naturaleza del mensaje que tenemos, que queremos transmitir ¿Vale? Es decir, la lógica va a estar supeditada a las características del saber o del concepto que queremos transmitir Va a estar presente en el discurso informativo ¿Vale? Entonces podríamos poner, si os parece Que la lógica discursiva ¿Vale? Estará Condicionada ¿Vale? Por el área del saber en cuestión ¿Vale? Sería otra característica de ese discurso informativo Bien Vamos a trazar aquí una línea Y, por su parte, el discurso motivacional Pues, se llevaría a cabo o haríamos uso de él Cuando, por ejemplo, pretendamos conseguir una O el discurso tendría un mayor componente motivacional Cuando, por ejemplo, vayamos a plantear una actividad Una tarea al alumnado Un reto Digamos, un cambio que queremos lograr también en su actitud Y aunque a la hora de aprender o transmitir unos contenidos La motivación va a ser siempre presente Es decir, también va a haber un grado de motivación Que debemos provocar Que debemos estimular Que debemos dinamizar A la hora de transmitir información Es decir, cuando estamos en una actitud meramente informativa También debemos incorporar elementos motivacionales Pero, por ejemplo, hay otras partes Otros momentos, otros intervalos De ese proceso discursivo En el que la narrativa se vuelve mucho más Adquiere un carácter mucho más emocional Mucho más de apelar al interlocutor De apelar al alumnado Para que se implique Para que tome parte Para que salga de su inercia de reposo Y se mueva hacia un De ahí lo de motivacional Se mueva hacia la consecución de un objetivo Entonces, el discurso motivacional Pues va a estar en mayor medida presente A la hora de presentar actividades De proponer actividades A la hora de apelar a la participación A la interacción ¿Vale? Entonces, si el discurso informativo Está mucho más caracterizado Por razones Por aspectos de tipo cognitivos Y epistemológicos El discurso motivacional Va a estar más caracterizado Por aspectos emocionales Vamos a ponerlo por aquí Si os parece De acuerdo Va a haber una mayor implicación De aspectos emocionales Vamos a tratar de retar Vamos a tratar de mover De dinamizar Para que el alumnado Pues lleve a cabo tareas Actividades Y en definitiva Tenga una implicación Más activa Que la que le otorga De entrada o a priori El discurso informativo ¿De acuerdo? Bien Vamos a Si os parece Vamos a cambiar Y vamos a hablar Ahora de aspectos Que tienen que ver Que tienen que ver Con Pues el Las características De El discurso Según El público Según las características De la audiencia Del alumnado ¿Vale? Entonces Algo hemos comentado Ya Pues cuando Cuando hemos hablado Antes De En el módulo 1 Tener en cuenta A la hora de la planificación Temporal Las características Del alumnado Bueno Pues aquí también A la hora de proponer El discurso Es importante Obviamente Tener en cuenta Una serie de características Que vamos a encontrar En el alumnado Bien En este sentido Pues entre esas características Vamos a encontrar Sus Conocimientos previos Vale El grado de conocimientos previos Evidentemente El discurso El grado de Complejidad De densidad O O de carga Semántica Que va a tener Va Va a diferir En base A A los conocimientos previos Que tenga el alumnado Sobre esa materia Si es una materia Muy nueva Muy desconocida Para ellos Pues evidentemente Tiene que estar adaptado En cuanto al Grado de Complejidad Conceptual Y semántica Vale Entonces los conocimientos previos Tienen que ser Tenidos en cuenta Que duda cabe También es importante Tener en cuenta Otra Otra característica Del alumnado En este caso Como conjunto También Que sería El clima social O el clima De cohesión De cohesión Que exista En el aula En el sentido De que De que Bueno De que Facilite la La interacción El El apoyo O la O la comunicación Entre Entre alumnado De tal manera Que el hecho De un clima Adecuado O inadecuado Puede o bien Reforzar O puede dificultar El mensaje O la propagación Del mensaje Que transmiten Los docentes De acuerdo Entonces es importante Valorar Y examinar El grado De cohesión Social Y de Y de Y de cooperación Y de Y de interrelación Entre el alumnado Porque eso puede Contribuir A que se Facilite A que se Expanda Más fácilmente La información Del docente O los mensajes Del docente O al contrario Que llega A menos gente O que si hay Grupos Que están Más aislados O que Están Un poco Más excluidos O que Participan Menos Pues ese Discurso Va a llegar Va a llegar Posiblemente A menos gente Vamos a necesitar De un mayor esfuerzo Para que llegue A toda A toda La clase Porque vamos A tener una serie De barreras Psicológicas O sociales Para que el discurso Se propague A la totalidad De la clase ¿Verdad? Bien También es importante Que tengamos en cuenta Otro aspecto ¿Vale? Que sería Por ejemplo Pues las características Del público Atendiendo En este caso Pues aspectos Como La hora del día No es lo mismo No van a estar Igual de Predispuestos O de receptivos Bien por la mañana O a última hora De la jornada Cuando están más cansados O después Del descanso Etcétera Pues también A la hora De organizar Y gestionar Y de manejar Los contenidos Del discurso Del mensaje ¿Vale? Pues de la narrativa Que utilicemos Pues va a depender También Vamos a tener en cuenta Es bueno Tener en cuenta También Ese momento Del día En el que pueden estar Más cansados O más fatigados O bien más despiertos Bien más receptivos O no Muy bien También será Importante El momento ¿Vale? Perdón También será importante El momento Con respecto Al Al curso académico Es decir Que Posiblemente No será igual La receptividad O la predisposición A implicarse En el discurso Docente O en el discurso De enseñanza Y aprendizaje Si En momentos Distintos Como por ejemplo Estar a principio De curso O a mediados De curso O a finales Con los exámenes Ya próximos Con más Saturación De trabajos Con más Estrés Si os parece De acuerdo Entonces Podemos encontrarnos Que vamos a necesitar A lo mejor repetir Más veces Ciertos mensajes Para que queden Para que queden Claro O apelar a mensajes O a clases previas O a conceptos previos Para conectar Para hacer más visible Esa conexión Porque están más saturados Y les cuesta más Hilar ideas O abstraerse O abstraerse De acuerdo Entonces Es bueno tener en cuenta También esas variables Saber Estar atento A los indicadores De comportamiento Los indicadores De atención De motivación Que pueden variar A lo largo del curso Según la etapa Si estamos pues A inicio O estamos En periodos próximos A los exámenes Etcétera También es importante Bien Luego también El discurso Tiene que ser abierto Debe ser consensuado Entonces Debe ser consensuado También con Con el Con el alumnado Pues Teniendo Permeabilidad Pues Al ritmo Que Vamos Llevando Pidiendo Retroinformación Consultando Acerca Del grado De comprensión De asimilación De los De los alumnos Del alumnado De la comprensión De conocimientos Asimilación De 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 conocimientos Sobre aquellos Aspectos Que le han resultado De mayor dificultad Que necesitan Una Una revisión O una ampliación Entonces Debe haber Si el discurso Que vamos Utilizando siempre Debe Contemplar Un cierto Grado De consenso Para asegurarnos Que efectivamente La información Vaya siendo asimilada En el mayor grado Posible Bueno También es importante Que el discurso Transmita Confianza En ellos Que Que se sientan Pues Que Que confiamos En sus capacidades Que tenemos Unas expectativas Adecuadas Algo Que Que le predisponga Positivamente A A Aprender A comprender A trabajar A realizar Actividades De acuerdo Eso siempre Va a ser Positivo Entonces Un discurso Que transmita Pues Unas expectativas Que le anime A A dar ese paso A reducir La La incertidumbre De si serán capaces De aprender De entender O de hacer bien Las tareas O las evaluaciones Etcétera Bien Vamos a seguir avanzando Vamos a hablar ahora Del discurso Según la La duración Aspectos que debemos Tener en cuenta Según la 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 duración De la que Dispongamos Para llevarlo a cabo Bien Con respecto A la duración Hay una Hay una máxima Que es muy importante De manera previa Apelamos una vez más Al módulo 1 Cuando hablamos De la planificación Temporal Tenemos que Distinguir Es Es importante Pues Distinguir Entre Contenidos Aquellos contenidos Que son primordiales De aquellos que no lo son Es decir Aquellos que Si o si Tenemos que dar En esa sesión Tenemos que dar En esa exposición Y aquellos que Podrían ser imprescindibles Esto es importante De Si llega el caso Si llega la La situación De que Nos Nos veamos Por algún imprevisto Porque necesitemos Aclarar dudas Más de lo previsto O porque en alguna actividad Nos lleve más tiempo De lo previsto O algún punto Del contenido Pues plantee más Más dudas De lo que habíamos Planificado previamente Y nos ocupa más tiempo Del que habíamos Predeterminado Con antelación Pues Tener claro Cuáles son los contenidos Primordiales Los que sí o sí Tenemos que dar En esa clase Y los que son accesorios O más secundarios Y que podemos Prescindir en un momento De ellos Pues nos será de gran ayuda Cuando veamos Que nos quedamos Cortos de tiempo Y debemos De prescindir De algunos conceptos ¿Vale? Entonces Será Será importante ¿Vale? Clasificar Un segundo ¿Vale? Entonces En ese sentido Los primordiales Pueden ser Aquellos conceptos Clave Aquellos que son Necesarios Para el desarrollo De las siguientes Sesiones Por ejemplo Es decir Que sí o sí Tenemos que dar Y los secundarios Pues son Para profundizar Para complementar Para ejemplificar Para debatir Sobre los primordiales Entonces Llegado el momento De por alguna circunstancia Que tengamos que prescindir De algunos Pues prescindiríamos De los secundarios Y Obviamente Nos quedaríamos Con los primordiales ¿De acuerdo? Entonces En este sentido Es muy importante Como hemos dicho La planificación ¿Vale? Bueno La duración La duración De los ¿Vale? De los Del discurso Es muy importante Porque Conviene Conviene Acotar Bien Disculpad Aquí Vale Conviene Acotar Y Delimitar ¿Qué quiere decir esto? Bueno Cuando nos movemos En entornos virtuales Por aquello Que hemos comentado Alguna vez El pensamiento 3.0 El pensamiento Docente 3.0 En el cual Las referencias Contextuales Se diluyen Porque no estamos En el contexto físico Del aula tradicional Presencial Pues conviene Acotar Y delimitar Bien El discurso El comienzo Y el fin Del mensaje ¿Cuándo va a estar Completo el mensaje? Entonces En este sentido Vamos a ver Que se diluye Mucho más Por el siguiente Hecho Os pongo un ejemplo Muy sencillo Para que me entendáis Yo puedo comenzar A transmitir Un mensaje Un discurso En una sala De chat ¿Vale? Pongamos Por ejemplo Como hemos visto En otro de los módulos De este curso ¿Verdad? Utilizando una sala De chat Hago una exposición Oral ¿Vale? Y puedo Por ejemplo Comenzar En una sala Virtual ¿Verdad? Pues transmito Una información Con ayuda De unas Diapositivas Un segundo Que voy Aquí ¿Vale? Yo transmito Una Una información Con ayuda De una Diapositiva Pongo unos conceptos Y tal ¿Vale? Pero ese mensaje Esa información Ese concepto Empieza a construirse Ahí Pero ojo Pensamiento docente 3.0 Insisto Posiblemente No acabe ahí Es decir El El alumnado Va a seguir Pero ahora Por otros canales Por ejemplo Se va a seguir trabajando Se va a seguir construyendo El conocimiento Pues en otros contextos Virtuales ¿Vale? Que debemos de contemplar Porque tendremos que participar Ahí ¿Vale? Se seguirá trabajando Por ejemplo En un foro ¿Vale? Un foro Participativo Que tengamos Por ejemplo En la plataforma Educativa O Una Sala de chat O un blog Donde va O un blog educativo O un edublog ¿No? Donde van dejando Nuestros Los comentarios Al alumnado Entonces Van completando El proceso De asignación Entonces nosotros Tenemos que seguir Perfilando ese mensaje Participando también En esos canales En esos foros Aclarando Delimitando O reconduciendo ¿Vale? La transmisión La transmisión De esa información Por lo tanto El concepto De discurso En el entorno Virtual Se diluye Aún más Que en el entorno Presencial ¿Vale? Porque ese mensaje Va a seguir Expandiéndose Por otros canales Diferentes Por lo tanto Tenemos que tener En cuenta Para acotar Y para delimitar Tenemos que tener El mensaje Tenemos que tener en cuenta También toda esa Diversificación De nuestro mensaje A través de distintos canales A través de distintas plataformas ¿Vale? Que va mucho más allá Del contexto Del aula Clase física Tradicional Entonces Tenemos que tener en cuenta Que podemos comenzar Un mensaje Un concepto A transmitir En una sala virtual Pero que Luego Seguiremos perfilándolo A lo mejor En un foro En otro momento distinto En un momento posterior En un foro de debate De la plataforma educativa En un blog En un comentario En un grupo De una red social En una red educativa ¿Vale? Entonces Acotar y delimitar Es importante Que tengamos en cuenta Estas referencias Para no perdernos ¿Eh? Y luego también Porque Se nos hace más difícil Desconectar El tiempo profesional De 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 la vida privada Entonces Tener más claros Estos límites Para Para Establecer un final Cuando ya se ha Acotado suficientemente Y cuando se ha agotado Un debate Y hay que pasar Al siguiente ¿Vale? Cuando se ha agotado Un concepto Y hay que pasar Al siguiente Porque en estos Entornos virtuales En todos los sentidos Resulta más difícil Desconectar O acotar Y limitar El concepto ¿Vale? Esto tiene sus Ventajas Y sus inconvenientes ¿Vale? Bueno Bien Entonces En resumen La construcción Del contenido En los entornos virtuales Queda mucho más abierta Mucho más participada Está Profesor alumnado 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 Tecnología Y conocimiento ¿Vale? Entonces Se puede propagar El mensaje Con muchos otros canales También con medios Audiovisuales Con contenidos multimedia Etcétera Etcétera Bien Bueno Pues con esto Es Más o menos A grosso modo Lo que Lo que os quería Comentar Acerca de Aspectos a tener en cuenta Para Para trabajar Y desarrollar El discurso La narrativa Conceptual Semántica En el proceso De enseñanza Y aprendizaje ¿De acuerdo? En un entorno virtual ¿Vale? La máxima General La no perder de vista Es Esa filosofía De pensamiento docente 3.0 ¿No? Es un discurso Mucho más abierto Más participado Más difícil de acotar En el tiempo ¿Eh? De poner Y que se diluye Por diferentes canales Le hace Sala virtual Le hace Foros de debate Le hace redes sociales Le hace correo electrónico Etcétera ¿Vale? Entonces Es un Es una narrativa Mucho más Diversificada Por un lado Más enriquecida Pero Que adquiere Mayor complejidad Que es importante Que planifiquemos Y que acotemos bien Para no perdernos Nosotros mismos En todo En todo Este Devenido Dinámica ¿Vale? De la De la transmisión Del conocimiento ¿De acuerdo? Bien Pues Con esto Vamos a dar por terminado Este módulo 3 Acerca Del discurso Según Los objetivos Según el público Destinatario Y según su duración Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!